Es uno el mejor de mis ciudadanos, el mejor de mis ciudadanos, el más inteligente, el más famoso, el de los presidentes, el más famoso. Soy esperanza en mi reinado, cruzo y tradición de maldad, y soy memoria pintada, pintada con sangre. Soy esperanza en mi reinado, cruzo y tradición de maldad, y soy memoria pintada, pintada con sangre. ¡Vivido! ¡Bendido! ¡Reconocido! ¡Hasta el final de los unidos! ¡Campo bien! Gracias por ver el video.